¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas a todos. Estamos en un nuevo ranking tier list y la de hoy no se la veían venir. Es que yo lo que hago con estos rankings, no quiero saturar, además hay muchos que tengo pensados, pero me gusta meterme a esta página, poner la palabra rock o la palabra metal y ver qué es lo que aparece. Voy a aclarar que estos rankings no los armo yo, son plantillas predeterminadas que encuentro en la página tiermaker.com. Y hoy vamos a hablar de vocalistas, damas y caballeros. Sí, tenemos una buena cantidad de cantantes por acá, de los cuales vamos a hablar y yo voy a rankear de acuerdo a mis preferencias exclusivamente personales. Están invitados ustedes a dejarme sus vocalistas preferidos, cómo ordenarían estos, si faltan algunos, bueno, yo no lo armé, sépanlo. Y ustedes tienen la posibilidad también de solicitar algunos tier list o rankings a través de un super chat generoso. Nos pueden pedir que hagamos uno de, no sé, tieristas, hasta de tal banda en particular. Si quieren armar su propio tier maker y mandármelo para que yo lo haga, bueno, también se puede hacer. Así que ya saben, hay varias alternativas. Dicho esto, vamos a pasar a este ejercicio y arrancamos. Bueno, se nota que el que armó este tier list es fanático de la Cuna Coil, ¿no? Porque tenemos a Andrea, el vocalista masculino de la Cuna Coil, que es quien hace las voces así más podris. Realmente, más allá del Comalice y algún otro disco, la Cuna Coil nunca fue una banda que me volviera la cabeza personalmente. Me gusta la música que hacen. El año pasado reseñé lo del Comalice cuando lo lanzaron regrabado por sus 20 años. Me pareció que estuvieron bien. A día de hoy la banda adoptó un carácter bastante más moderno a su metal gótico. El tipo me parece que canta bien. No me parece nada del otro planeta. La verdad, teniendo una cantidad de monstruos acá, Bárbara, yo lo voy a poner en la D. Lo siento, no es algo tan mío, ¿no? Bruce Dickinson. Bueno, Bruce Dickinson, estoy entre la S y la A realmente. Me parece un vocalista formidable, un frontman de la hostia. Y yo creo que solamente por sus cualidades de frontman es que yo lo voy a mandar también a lo que es la S. Porque, bueno, estoy viendo que tenemos a Dio por acá. Ya de paso a Dio lo podría ir colocando en la tier S. Para mí el mejor vocalista de todos los tiempos en lo que refiere a la historia del metal. El Freddie Mercury del metal, para mí, lo que transmitía ese enano con sus voces. Entonces, bueno, yo creo que a Bruce Dickinson lo podríamos poner en la S un poquito a la derecha. Analizando, bueno, su época dorada. Que para mí va de lo que es el Number of the Beast al Seven Sun. Él se canta todo. Grandes discos en solitario. Y a día de hoy, bueno, no tiene la mejor voz del mundo. El tiempo ha pasado. Pero lo cierto es que es un gigante, ¿no? Chuck Billy de Testament. Chuck Billy de Testament tiene un vozarrón. Realmente de las más, creo yo, aguerridas. Lo que es el thrash en los 90s incluso la picanteó un poco más. A mí me parece un muy buen vocalista. Con ese pseudo gutural que tiene. Sus voces limpias, medio mala onda, también me gustan. Para mí Chuck Billy es un vocalista de B. Tiene el puesto ahí bien asegurado. Gran, gran cantante. Corey Taylor. Corey Taylor es un vocalista. O sea, obviamente tiene grandes canciones. Ha hecho grandes cosas. Nunca me pareció un cantante sumamente dotado. Sus voces limpias son muy regulares. Sobre todo lo que hemos escuchado en el Slipknot más tardío y en Stone Sour. Y sus guturales, digo, yo lo escucho cantar en vivo y él no saca la misma voz que saca en estudio. Y tampoco nunca se me hicieron algo zarpado, ¿no? Obviamente el tipo es una leyenda, es emblemático. Pero para mí lo pongo en la C también por su rapeo, su proyección de voces así un poco más frenética, ¿no? Y demás. Pero es un vocalista de C para mí. Hay más innovadores también dentro del Nu Metal. Cristina Skavia se va a la C también. O sea, muy buena cantante. Considero que dentro de lo que es el metal gótico e incluso también, bueno, ya abriendo el paraguas, vocalistas femeninas en general, hay algunas bastante mejores. Y lo cierto es que es una banda a la cual tampoco le he entrado tanto, ¿no? Así que, bueno, acá tenemos a Darren Malakian de System of a Down, vocalista de C también. Nunca me ha dicho, canta bien, obviamente. No he escuchado mucho su trabajo, trayectoria solista tampoco. Pero bueno, Darren Malakian para mí es un vocalista de C, ¿no? Dave Mustaine yo creo que va a liderar la tier C. O incluso por ahí a Darren Malakian lo voy a mandar arriba de Andrea ahí en la tier D, ¿no? Y Dave Mustaine va a liderar la tier C. Es un vocalista que te gusta o no te gusta, o lo amás o lo odias. Lo cierto es que el tipo no es ningún virtuoso cantando. Pero él tiene un repunte sobre todo en la era euthanasia y cryptic writing, donde tiene una voz un poco más trabajada, más educada, se podría decir. Y bueno, las voces de los primeros dos discos de Megadeth para mí son así rabiosas al taco. Nunca se tildó de cantante, de gran cantante al menos. Pero bueno, yo creo que su voz tiene varios puntos a destacar. Lo vamos a dejar ahí liderando la tier C, ¿no? David Draymond de Disturbed para mí es el Phil Collins del metal. Creo que lo voy a poner en la B. Tiene un gran rango vocal en discos como Ten Thousand Fist. Por ejemplo, las notas que él alcanzaba a mí me gustaban un montón. Y a Disturbed fue una banda que la descubrí también o cerquita a su cover de Land of Confusion de Genesis. Y decía, puta, este tipo canta muy parecido. No solo eso, sino que también hace un cover de Genesis. Además, para mí fue algo muy, muy gracioso. Me parece un muy buen vocalista. Bueno, Flor Janssen creo que va a ser la primera vocalista en ocupar la tier A. Me parece una excelente cantante, sobre todo su laburo con After Forever. En Nightwish, reconozco, y bueno, vayan a escuchar el disco en vivo que sacaron el Decades. Acá que se canta todo la mina. Yo vi en vivo a Nightwish con Flor y la verdad es una locura la vocalización que ella mete. También te mete algún que otro gutural de vez en cuando. No ha podido brillar con composiciones originales aún en Nightwish. Pero creo que no se puede negar el tremendo talento y el tremendo rango que tiene Flor Janssen. Es espectacular, espectacular. James Hetfield. James Hetfield lo voy a poner a liderar la tier B. Me parece un excelente cantante. Creo que a día de hoy Metallica reposa mucho también en lo que es el estilo de vocalización de Hetfield. Él ha madurado mucho su voz. Obviamente, cómo no nos va a gustar la voz rasposa de un disco como el Kill Emall, aquellos en donde había un poco más de impericia. Pero si hay algo que me ha gustado o que para mí ha ido mejorando en cuanto a la carrera de Metallica, que es lo único que ha mejorado para mí a comparación del pasado, es la voz de Hetfield. Inspiración para miles y miles y millones de personas. Excelente cantante. A mí me gusta mucho. Bueno, James Labrie es un vocalista que divide un poco las aguas. Para mí es un buen cantante, sobre todo si escuchan su trabajo en solitario, que no es muy del, digamos, del agrado de todo mundo. Pero vamos a regirnos por su laburo icónico que es en Dream Theater. A mí me gusta, Dream Theater es una banda que me gusta mucho. Creo que si bien hoy por hoy ya no canta como antes, nos supo dar grandes obras, tiene un buen registro. Aceptable para el estilo, no es el mejor para mí del género. De hecho, para mí el mejor está por venir y está más adelante. Pero bueno, lo cierto es que me parece un muy buen cantante. Lo voy a poner entre medio de Chuck Billy y de David Rayman. Ahí lo voy a enchufar a nuestro querido James Labrie. Jodo Plantier de Gojira, muy buena voz. Tiene una voz también que se me hace como que te ocupa todo el espacio posible. Yo me acuerdo que tuve una entrevista hace unos años con el cantante de Comeback Kid que habían llamado Jodo Plantier para un tema llamado Cross, creo. Y justamente la voz de Du Plantier hace lo que hace en Gojira, justamente. Te ocupa mucho espacio. Es muy original también, para mi gusto. Tiene alguna que otra influencia más hardcore-era aquí y allá. Y bueno, en sus inicios tenía un gutural muy, muy dominante, ¿no? Para mí va al lado de Chuck Billy. Sí, al lado de Chuck Billy, un bossarrón. Joey Belladonna es boss de... Ah, realmente. A día de hoy, lo voy a poner abajo de Flor Jansen. La demostración de que se podía ser un virtuoso y se podía cantar thrash metal a la vez. Sobre todo, la primera era de Antrax con él al micrófono me parece sublime. A día de hoy se nota que a él le cuesta un poquito por ahí cantar así como antes. Alcanzar esas notas y todo lo que quieran. Pero bueno, es un vocalista fenomenal. Que aparte no venía de la escuela del thrash. Estaba muy alejado de eso de él. Y le agregó una impronta muy original. Una banda que era sucia y gamberra en cuanto a su estilo musical. Así que mucha admiración para el señor Joey Belladonna. Bueno, Jonathan Davis de Korn. Mucha originalidad, mucho mérito a su estilo de cantar. Te transmite tristeza, te transmite nostalgia. Con los famosos staccato que hace él con las voces. En muchísimas de las canciones de la discografía de Korn. Yo creo que la voz la sigue manteniendo. Hasta la ha brutalizado un poco más en discos recientes de Korn. Para mi gusto. No lo voy a poner en la A. Pero sí lo voy a poner, creo yo. Entre Hetfield y Chuck Millie. Me parece un vocalista muy, muy creativo. Muy original, ¿no? Lemmy. Bueno, Lemmy es un cantante icónico, ¿no? Ni hablar, creo que a todos nosotros nos gusta Motorhead. Es una banda importantísima para el desarrollo del metal, del punk. Bueno, no del punk más primitivo, ¿no? Pero el hardcore, el thrash metal, el speed metal. Sin embargo, creo que estamos hablando de una voz relativamente limitada, cuadrada, icónica. Eso sí, lo icónico no lo estamos poniendo en tela de juicio acá. Pero me parece que es un caso como el de Mustaine, ¿no? Ha sido una voz muy llamativa, muy identificable. Pero bueno, yo lo voy a poner un pelito por debajo de Dave. Ahí en ese eslabón. Maynard James Keenan de Tool, A Perfect Circle y Puccifer. Obviamente, más que nada destacamos su labor en Tool, ¿no? En Tool, la verdad que sí, me parece que tiene un registro buenísimo, que se adecuda muy bien a las intensidades de las canciones proyectadas. En A Perfect Circle por ahí se muestra un poquito más nostálgico, si se quiere. Y en Puccifer está domado el tipo, ¿no? Me parece una persona o un cantante más bien muy destacable, muy icónico también. No es mi favorito de los de Progresivo. De hecho, lo voy a poner un pelín por encima de James Labrie. Me gusta, obviamente, un tono muy distintivo. Pero bueno, para mí se queda ahí. Michael Ackerfeld de Opeth. Yo lo voy a poner entre Joey Veladona y Flor Janssen. Ackerfeld es, para mí, la definición de un excelente y versátil vocalista de metal progresivo. Tiene unas voces limpias sumamente cautivantes. Para mí, donde mejor logra el balance de estas dos cuestiones y de sus dos voces es en el Steel Life. Pero un tipo que además ha cantado un death metal bien picante con Bloodbath, por ejemplo. Sus voces limpias en los últimos discos de Opeth, que ya no hay voces podridas. Son muy dulces, muy llevaderas. Me parece la definición de un excelente vocalista con mucha versatilidad, Michael Ackerfeld. Matt Shadows. Yo creo que después al final del top vemos y hacemos un pequeño reacomodo. Matt Shadows me parece que supo tener un excelente registro. Mira, de acá yo creo que deberíamos hacer igual alguna que otra bajadita. Por ahí la podría, para no colapsar la tier de... No, bueno, no, vamos a dejarlo así, que es como está saliendo. Matt Shadows tuvo excelentes performances vocales. Yo creo que ahora ya él con su garganta un poco jodida no puede mantenerse a la altura. Pero bueno, de todos modos me parece que en discos como El Homónimo, como Waking the Fallen, Beast on the Harlot, sobre todo hay un gran laburo. En Nightmare él sigue cantando muy bien. Me parece un cantante de B, creo, con todas las letras, para ponerlo acá, por ejemplo. ¿Por qué no? O por ahí abajo del labrino más. Matt Shadows y David Draymond, si bien me parece que Shadows es un poquito más versátil también, bueno, creo que es donde debe estar, ¿no? Bueno, Ozzy Osbourne se va a ir con Mustaine, Lemmy y él, ¿no? Solamente que va a estar encabezando porque Ozzy tiene periodos en donde me gusta mucho cómo canta. Por más de que tiene esa voz nasal, no sé, por ejemplo, en un Sabotage de Sabbat, me encanta su estilo de voz. Los primeros discos de los 80s me gusta mucho. Pero tenemos que ser sinceros, tiene un rango limitado dentro de todo, una voz distintiva. Sí, no tan limitado el rango como Lemmy. Creo que en sus momentos más clásicos cantó mejor que Mustaine también. Pero bueno, para mí no está a la altura de ninguno de los que está en la tierbe, ¿no? Me parece que todos tienen un poquito más de habilidad que él. Bueno, Phil Anselmo debería regirme. Si fuese su época dorada, lo pondría liderando la tierra. Ahora ya nos encontramos con un vocalista que está un poquito más limitado. Pero Phil Anselmo para mí es un cantante que va a estar entre Joey Veladona y Michael Ackerfeld, ¿no? Realmente él instauró una técnica que en los 90s, que yo no lo viví, pero sé que se empezó a denominar como semi-growling, ¿no? De hacer, de sacar esas voces más gritadas de pecho combinadas con ese gutural. Muy propias del hardcore también, de, bueno, del sludge. No sé qué más adelante Anselmo también practicaría. Y cómo olvidar que hasta el cowboys prácticamente el tipo le rendía culto a Halford con unos agudos monumentales, ¿no? Yo no sé si a Sanselmo subirlo un poquito, pero, bueno, por lo pronto estoy cómodo dejándolo ahí. Randy Blythe es un vocalista que me encanta. Me parece que tiene un carisma formidable. Que, bueno, en cuanto a sus guturales y sus screams son bastante, como es, son bastante, bueno, poderosos, ¿no? Pero, bueno, tampoco es que tenga algo así como sumamente envidiable o versátil como los vocalistas que están en la tier B, ¿no? Yo a Randy Blythe, nomás por su carisma y porque lo que hace, lo hace muy bien, lo voy a poner en la B. Y un poquito por arriba de David Draymond, ¿no? Un pelito por arriba, según mi criterio personal. Halford, obviamente no hay que discutirlo. Es un Metal God, para mí, apenitas mejor que Bruce Dickinson. A día de hoy a los dos les han llegado un poco los años, pero Halford, o sea, hay que escuchar los registros de Priest en vivo también. No solamente en estudio para darse cuenta que el tipo era un animal, ¿no? Y hay un video de 2011, 2012, por ahí, que están tocando Victim of Changes y varios temas. Y Halford se mete un, el grito del final de Victim of Changes, por ejemplo, lo grita desgarrado, roto, más pulenta, ¿no? Me parece que es distinto. Y, bueno, ahí está la santa trinidad de los vocalistas del Metal, ¿no? Dio, Halford y Dickinson. Para mí, insuperables y han marcado generaciones de cantantes, ¿no? Russell Allen de Symphony X, muy bueno, realmente muy bueno. Va a ir un poquito por encima de Joey Belladonna, ¿no? En cuanto a los agudos y eso, ni hablar, el tipo tiene un talento total. Y en los álbumes en los cuales Symphony X se puso más pesuti, agarró un poco más la distorsión, bajó la afinación y demás. Él supo adecuar sus voces más agresivas a ese tipo de música. Así que, por mí, ningún tipo de queja. Excelente vocalista Russell Allen, ¿no? Serge Tankian, bueno, la verdad que me pasa un poco como con Daron. System of a Down me gusta. Tuve una época en la que escuché mucho el Toxicity. Nunca me pareció algo sumamente destacable. Yo lo siento si es santo de su devoción. Yo a Serge lo voy a poner liderando la tier D. No es alguien que me vuelva loco ni que me reviente la cabeza, la verdad, tampoco. Pero bueno, si a ustedes los vuelve locos, buenísimo, ¿no? Tarja la voy a poner en la tier A también. Estamos hablando de vocalistas que son virtuosas, ¿no? Como Flor Jansel, como Tarja. A Tarja yo le perdí mucho la pista después de Nightwish. Nightwish, o sea, no me metí mucho en sus trabajos en solitario. Pero bueno, lo cierto es que los trabajos que Tarja ha lanzado con Nightwish a mí me parecen fantásticos. O sea, un registro espectacular. Obviamente destaco el Oceanborn, el Wishmaster. Son álbumes que me resultan increíbles, ¿no? Cuando Nightwish le metí un poquito más de power, más tañero a la música. Me parece, bueno, lo voy a poner abajo de Phil Anselmo. Porque aguante Phil Anselmo, ¿no? Pero bueno, sí. Creo que a día de hoy Flor Janssen se sostiene un poquito mejor. Y tiene un registro por ahí un poco más imponente que el de Tarja, que es pura... Así todo el rato, ¿no? Pero no hay que demeritar. Tatiana de Ginger es muy buena. La verdad que es la... Hay muchas vocalistas que cantan como canta ella. Que tienen un súper gutral y un limpio también muy agradable. El tema es que a Tatiana es la que más se ha viralizado, ponele, del metal moderno cantando en este estilo. No le resto mérito. De todas maneras, tiene un bozarrón bastante versátil también. Yo creo que Tatiana va a ir a la tier B, ahí al lado de Joe Duplantier y de Maynard, perdón, de Tool, ¿no? Después voy a hacer un reordenamiento. Bueno, Till Lindemann, lo siento muchachos. Tier D, para mí es un vocalista que no... Bueno, no tiene mucho, ¿no? Está bien, es seductor. Pero la verdad que, bueno, no sé, nunca se me hizo... Y Rammstein nunca fue una banda santísima de mi devoción tampoco. Ni Till Lindemann me parece un vocalista sumamente talentoso. Pero bueno, tiene su carisma, eso no lo vamos a negar. Tomaraya... Tomaraya, bueno, qué sé yo. Lo podría... Tiene algunos gritos muy icónicos. No me parece un iluminado tampoco. Ni una persona que destaque por sus vocales porque, bueno, es todo grito, ¿no? Lo hace muy bien, pero es todo grito, es icónico. Yo lo voy a poner entre Lemmy y Corey Taylor a tomaraya. Todos mis respetos para él, obviamente. Aguante Slayer, todo lo que quieran. Pero bueno, creo que todos los que están arriba de él tienen un poquito más de mérito. Y Vince Neil, liderando la tierde. Realmente de los vocalistas de glam metal, para mí, el menos virtuoso de todos. Y a día de hoy me parece un impresentable. Además, bueno, cuando John Corabi entró a Motley Crue, la patada que le dio en los dientes a la era Vince, digo, se notaba, ¿no? En cuanto a letras, en cuanto a música. Así que, nada. Pero bueno, todo bien. Ahí creo que está un poco mi tier list. Les estoy viendo si reordenaría algo un poco, pero creo que como salió así, vamos a dejarlo, ¿no? Así que les dejo a ustedes la tarea de reordenar un poquito esta lista. Si les gustó, si están de acuerdo, si no coinciden, si cambiarían algo. Me lo hacen saber. Por mi parte, eso fue todo. Y los veo la próxima con más contenido acá en el canal. Saludos para todos. Chau. Hasta luego.